Cabestrillo, sí, cabestrillo. El viernes tiene la primera visita al médico. Obviamente hay un periodo, son dos semanas creo hasta que le sacan todos los puntos. Tuvo una operación larguísima de cinco horas. O sea, no es que fue una pavada. Dios mío. A mí me llama la atención lo bien que él al menos se muestra, conmigo por lo menos. Y después, bueno, ahí estamos. Es que pienso que también él se debe dar cuenta de que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la luz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz! ¡Ayer fue martes 13! Hacemos un pequeño corte y ya estamos. ¡Quiero cumplir feliz! ¡Amar con todo y toda la luz! ¡La energía! ¡Por favor! ¡Esto, ¿qué pasó? ¡Esto, qué pasó! ¿Quién pasó la zapatilla? ¡Por favor! ¿Viste que hablás paranormal? ¿Viste, Florencia? ¿Viste lo que dijiste cuando empezó el programa? ¿Viste? Vieron que no era martes 13, es miércoles 14. ¡Ah! Bueno. A mí me gusta el martes 13. A mí también. ¿Me devolvieron un martes 13? Sí, sí. No, igual no sé. ¿Ah, no? No, yo te voy a decir una cosa. El 13 minuto de la tarde. Te extrañé muchísimo. ¡Ay, gracias! Sí, sí. Porque la verdad es que Maite no le pone tanta voluntad para las fotos. Porque ella es nuestra fotógrafa oficial. Y Maite te saca, no con la mejor de las otras. No, no. No le pongo. Cuando la viene Virginia salimos todas feas. Te saca, aparte como que te saca como justa la foto. No es que vos tenés para... Para elegir. No, ¿viste? Pero me hicieron compañía, que eso es lo importante. Los vi, los vi desde la clínica todos los días, está ahí. Así que... Qué bueno, me encanta. El bello durmiente descansado. Escuchen. A ver, Maite, la niña Maite. Hoy me hice trenza. Trenzica. Trenzica. Me encanta. ¿Viste a ver a Duolipa? Ay, no, me quedé con ganas. Ay, no. Hoy toca también. El Volonti que vivía en mi casa ayer por eso. Sí, sí. 30 mil personas, escuchan. El tránsito era imposible, imposible. Igual no hablaron pésimo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ah, sí? No, hubo gente que se dejó porque no veía. O sea, pasa que pasa siempre. Dice que la organización pasa siempre. Sí, pasa siempre en el campo argentino de Polo. Ella iba a tocar en el hipódromo de San Isidro, pero era demasiado. O sea, tuvo mucha convocatoria y tiene más lugar el campo argentino de Polo. Y por eso lo pasaron ahí. La encontraron paseando por Buenos Aires. Acá, viste, por Palermo. Y entró en el libre y a todo. Bueno, bueno. Sopo, ¿saben qué Sopo? Viene cargada, viene cargada. Un corte y volvemos.